¿Qué hubo le gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este primer vídeo de Wuthering Waves. Prometí no hacerlo, pero esta información es bastante importante considerando a la gente free to play. Y esta información es respecto a cómo conseguir un arma morada de nuestra elección. Más aparte de la que nos dan al inicio del juego, que nos dan un selector de arma morada. Y sin tener que craftearla en la ciudad de Jinsu. Recuerden que en la ciudad de Jinsu, aquí en esta parte, en la fabricación de armas, podemos fabricar armas. Pero requiere de un material que solamente podemos conseguir con los jefes semanales. Que es este, el molde de arma estándar. Solamente lo podemos conseguir así y estamos limitados a tres bosses de estos a la semana. Entonces, pues, medio complicado mejorar o conseguir armas de esa manera. Pero si nos vamos aquí a las fauces del tigre y vamos a esta tienda que está aquí, que se llama Minerales de la Fauce del Tigre. Entonces, podemos canjear con este güey, con Shilang. Podemos canjear esto de acá. Cofre de suministro de armas, Organite, paquete de suministros. Ábrelo para reclamar un arma de la serie Organite de tu elección. Y podemos agarrar el mandoble, la espada, las pistolas, el brazalete o el rectificador. Entonces, lo único que nos va a costar esto es 80 lampilumens. Entonces, sí, es un relajo conseguir los 80. En nuestro mundo no vamos a conseguir los 80. Están limitados. Estos se regeneran no sé cada cuántos días o cada cuántas semanas. Pero, si ustedes se van a mundos aleatorios en el sistema cooperativo, a partir de nivel 22 de nivel de aventura, como se llame aquí, podemos recolectar los minerales en los mundos de los demás. Entonces, ahorita me fui a cuatro mundos y me hice mi recorrido de recolección de minerales y ya conseguí 129. Entonces, pues, vamos a comprar esto y también vamos a aprovechar para... Bueno, esto... La verdad es que no me urge canjear esto, pero qué bueno saber que aquí venden estos materiales para cuando querramos subir de nivel las armas y ya no nos alcance. Pues, aquí podemos comprar alguna experiencia de armas o materiales para romper el límite de armas, que seguramente lo voy a estar haciendo ahorita. Pero, ¿a qué arma voy a agarrar con esto? Pues, obviamente, el mandoble. ¿Por qué? Porque, si se fijan, aquí tengo tres armas de rectificador, tengo dos brazaletes, ¿cómo se llaman? Brazales, dos brazales, dos espadas de una mano, pero no tengo ni mandobles ni pistolas moraditas. Entonces, ahorita, pues, como uno de mis personajes principales es Jiyan y Jiyan anda ahorita rompiéndose la madre en nivel 60 con un arma a nivel 1, pues, ya vale la pena que le demos ahí esa mejora. Entonces, pues, vamos a por ello. ¿Dónde está el baúlcito? Eso va a ser lo difícil, encontrar el baúl. ¿Por qué no nos aparece? No creo que salga aquí en las armas, ¿no? ¿Estoy ciego? Debería aparecer aquí. ¿Y no está? Ah. Hay una más abajo. Aquí está. Entonces, vamos a agarrar el mandoble. Confirmamos. Y listo. Cuando los puntos de salud del resanador están por encima del 80%, su ataque aumenta al 12%. Cuando los puntos de salud del resanador están por debajo del 40%, restaura sus puntos de salud al 5% al infligir daño cargado. ¿Básico o cargado? Y cada 8 segundos. Entonces, pues, no es el mejor mandoble, pero es un muy buen. Es una muy buena arma. Este, entonces, pues ya, felices con eso. Vamos a cambiársela. Cambiar. ¿Ya? ¿Está puesta? Sí. Y mejoremosla. Nada más para que vean la diferencia. Ahorita tenemos 531 de ataque. Bueno, con el arma anterior teníamos 539 de ataque. Entonces, vamos a mejorarla. Y ya, por fin, nuestro Jillian va a ser útil. Porque ahorita, pues, estábamos de relleno. No lo voy a subir tanto. Probablemente la vaya a subir a nivel 40. No la voy a subir más. Porque estoy ahorita tirando por su arma en el banner. Y ya vamos 35 tiradas. Entonces, estoy seguro de que antes de que termine el banner vamos a poder sacar su arma. Y, por lo tanto, pues, para no invertir todo el material a esta, mejor guardamos tantito para la siguiente. De todas maneras, este mandoble en su momento va a servir para Calcharo. En cuanto saquemos a Calcharo. Considerando que va a servir para Calcharo, pues, vamos a subirla. Ya. Dejémosla en 50. Y ya no quiero tener el material de... Ok, sí lo tengo. Pues, dejémosle en 60. Y ya. Así lo vamos a dejar. Y listo. Ya tenemos por lo menos un arma decente. De 33 de ataque. Ahora quedó en 263 de ataque. Y con esto... Aparte, la regeneración de energía va a estar haciendo que el ulti de este wey se cargue en madriza. Y, bueno, ya quedamos en 836. No está tan mamado de 1300 de ataque que tengo con mi prota. Pero, poquito a poquito. Este wey todavía falta refinarle sus ecos. Y, bueno, ya me extendí y ya me desvié bastante del tema. Espero que esta arma les ayude a ustedes en el progreso de sus cuentas. Y, pues, ahí déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo videíto. O en el próximo directo. Adiós. 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 Adiós.